Tío Guadalupe le cuesta caminar más a él, ¿no? Sí. Ahí ya viene. Tío Felipe, a comer pollo, ¿eh? Ojalá. Ahora sí. A darle al pollo ya casi está listo. Ay, gracias. A usted también por recibirme aquí en la casa. Ah, con gusto que viene. Por aquí seguimos con nuestro recorrido. Y ahí vemos a un tío que, sí, pues está juntando lo que es el plástico. Es la basura que mucha gente deja aquí a orilla de carretera. Y nuestra gente de esta forma se vive. Ahora sí, el tío limpiando aquí todo esto. Lo más seguro que es, pues, para vender. Me voy a acercar más y vamos a platicar con él. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos botes de esos tiene que juntar para el kilo? No, ese no lo tenemos contado. ¿No? No. ¿Usted nada más los lleva? Exacto. Ahí lo pesan, pues. Ahí lo pesan. Se llevan, digamos, y rejunto unos. Y ya lo llevo. Él junta lo que es el plástico y lo lleva hasta a pesar, ¿no? Todo ahí junto. Ahí anda en la contra, pues. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Pacheco Martínez. Por aquí me detuve tantito para platicar con usted. Traigo una ayuda, ojalá me permita dársela. Aquí, bueno, ahorita comenzó a juntar esto. ¿Qué tiempo se lleva usted o cuántas horas se lleva para andar juntando lo que es el plástico? Pues ahorita casi vengo más a dar la vuelta, pero ya me voy para allá, pero más temprano, entonces voy hasta Sachila. Entonces llegaste hasta Sachila. Sí. ¿Y a usted cuánto gana juntando lo que es el plástico? No, es muy poquito. Unos 30, 40 pesos. 30, 40 o 50 pesos. Es muy poquito. Sí. Y además usted anda haciendo algo que muchos no lo hacemos, usted le sirve para venderlo. Sí. En las noticias vemos cómo ocurre lo que es la basura. Además de que limpia, pues él va recolectando lo que es el plástico. Y con 30 o 40 pesos o 50 pesos al día, no le va a alcanzar. Tío Guadalupe, ¿qué le parece si hoy, no sé si me permita, nos vamos para su casa y darle la ayuda? Sí. Sí. Porque estoy viendo que aquí está su triciclo. Y es que aquí está el triciclo de Tío Guadalupe. 30, 40 pesos o 50 pesos al día, pues no. Y además de esto, esto es un trabajo en el cual hay que andarse agachando, juntando y calma para hacer todo esto. Y él es Tío Guadalupe y ahorita pues sí nos vamos para su casa. Todo ahí hay, todo aquí, esto es el plástico. Esto sirve, ¿verdad, Tío Guadalupe? Este no le sirve. No, no le sirve. Debe ser puro envase. Eso. ¿Ah, sí? Sí. Puro como ese. Sí. Ya a bordo está conmigo Tío Guadalupe. Ya nos vamos para su casa y ahí darle lo que es la ayuda. Sí. Esta ayuda que traigo es de parte de nuestros paisanos, gente que anda en Estados Unidos, mucha gente que anda en otros países del mundo. De ahí están llegando las ayudas de Guadalupe. Nos vamos, vámonos. Vamos a seguir esta parte de la carretera. De Guadalupe usted me dice por dónde. Ya lo que es su transporte de Guadalupe, pues ya viene allá atrás. Ahora sí, vámonos. De Guadalupe, pues ya estamos aquí dentro de donde vive usted. Felipe Pacheco Martínez. ¿Cómo se llama? Felipe Pacheco Martínez. Felipe Pacheco. Él viene siendo qué de usted? Mi hermano. Ah, es su hermano. Y luego a mi hermana. ¿Ella cómo se llama? Asunción Pacheco Martínez. Tío Asunción y Tío Guadalupe. Ja, 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 ja. Son los mismos apellidos, pero son los hermanos legítimos. Ah, son hermanitos. Los tres son hermanos. Tío Felipe. Mande. Ya viene ahorita con Tío Guadalupe. Es que yo le traigo una ayuda también para usted. Ah, sí. Sí. ¿Ya los traigo? Sí, ya la ayuda está aquí. Ahorita ya se las voy a dar. Gracias a ustedes. Sí. Gracias. ¿Cuántos años tiene usted, Tío Felipe? Bueno, yo me perdí mi acta, pero ¿cuántos años le calcula usted? ¿Cuántos años? No, pues sí veo... 52. Como unos ochenta y tantos. Por ahí. Exacto. ¿Por ahí así? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y usted no sale a juntar el plástico o nomás va solito, Tío Guadalupe? Bueno, a ver, cuando hay chamba yo voy. ¿También se va usted? Sí. ¿Ya no puede caminar mucho? Ya no, ya no. Usted camina, pero ya muy despacito, Tío Felipe. Ah, sí, pero me gusta pasear, como quiera, pero yo me siento ok. ¿Usted se siente ok? O sea, a usted le gusta chambear. Eso es lo que digo yo. ¿Y le gusta pasear? Y el cuerpo pide a trabajar. Yo a veces me estoy rinventa porque no tengo trabajo. Como que se desespera usted cuando no hay trabajo. No hay trabajo, pero a ver, me encargo un saco por ahí, a ver qué. O quiero comer algo y no tengo dinero. Ese es el motivo que usted tiene que salir, pues, a su edad. A ver, a ver, me da ganas de comer algo. ¿Y dónde está? Sí, tiene usted razón, hace falta el dinerito. Dinero. Porque uno se quiere comprar algo, como dice usted. ¿Usted viene de Estados Unidos? No, yo estoy aquí dentro de lo que es en nuestro Oaxaca. Las ayudas vienen desde Estados Unidos, de nuestros paisanos que se fueron de aquí para allá. ¿A poco? Y de mucha gente. Ellos me mandan buscar gente como usted. Ahí como la tía que está sentadita. Y hoy estoy para eso, para dejarles una ayuda. Ah, gracias a usted. Sí, tío Felipe. Me da mucho gusto que estoy ahorita con usted. Y ya ahorita vamos a comenzar a colocar lo que es la ayuda. Correcto. Voy a pasar con tía Asunción, que ahí está sentadita, con permiso. Sí, a ti a mi hermano. ¿Cómo es que son hermanos? Son tres hermanos, ¿no? Tío Guadalupe, tío Felipe y tía Asunción, ¿verdad tía? Me da mucho gusto estar ahorita con ustedes. Sí, tío es para dejarles esta ayuda. ¿Cuántos años tiene tía Asunción? Yo tengo 80 cumplidos. ¿80? Estoy muy admirado de encontrar a tres personas. Los tres son hermanos y tienen ya los 80 para arribita. Sí, sí. Porque ya ve que yo, pues. Está más grandecito. Porque ya ve que es difícil de que la familia llegue así entre hermanos a esta edad. Uno se van antes y así va haciendo todo esto. Sí, sí, es cierto. Yocito nos está dejando todavía. Según uno cuando ya está grande ya no puede no trabajar. Que vino, que nos trajo ayuda porque de veras que es muy triste nosotros. Se desespera y uno no crece. ¿Se puede uno desesperar? Sí, se desespera y uno porque no, ya no puede no trabajar después. Y gracias a Dios que ahí están mis hermanos. Ay, yo estoy viendo porque como ellos no son, no tienen mujer, no tienen hijos y conmigo están pues. Ellos no se casaron. No, no se casaron, fíjese. Pero de esta forma ustedes los tres se ayudan pues. Sí, pues entre los tres nos estamos bien aquí ayudándonos unos a los otros pues. Qué bueno, qué bueno tía Asunción que usted ve a sus hermanos. Sí. Y usted me dijo que ellos no se casaron, solteritos digamos, no se quedaron así. Sí, no hay quien los ve pues si no estoy yo aquí con ellos pues quién más, ya no hay más familia. Pues entre ustedes se van echando la mano, lo que sí el tiempo va pasando. Eso. Y a veces es cuando más se van necesitando de esto. Eso mero, sí. Dicen que nos trajeron nuestra despensa, que nosotros de veras lo agradecemos porque tenemos, somos muy pobrecitos. Que Dios los proteja a ustedes por aquí. Nuestro Señor que los bendice en su camino Señor. Quiero que nos cuide todo. Tía Asunción me dijo, se me olvidan las cosas tía. Sí, se olviden. No pierden mucho ya también. Ya, ya vamos muy acabados. Y pues muchísimas gracias que Dios nos esté cuidando. Y ya les digo que nosotros somos muy pobres vayas. Pobres aquí. Por eso es que les agradecemos que nos mandó. ¿Quién los mandó? ¿Quién los mandó? Que los manden, ¿no? Como saben que los pobres lo agradecen, que lo necesiten, pues. Que digo que nosotros agradecemos mucho. Que gracias a Dios que vinieron, pues. Que Diosito, digo yo, que los mandó. Porque como llegaron aquí y que le estamos bien necesitados. Bienes, nos trabajamos, ya no podemos hacer nada. Sí, es que pues a la edad cuesta. Tía Asunción cuesta. Sí, pues a mucho pues. Yo con Dios van a tener. Mire, mire tío Felipe ya está tomando refresco. Yo también tomo refresco. Correcto. ¿Está bien? Muchas gracias, eh. Sí, correcto. Yo le voy a entregar algo que traigo aquí también. Es un pollito para que se coman un taco. Ahí está el pollito calientito, está. Ah, claro. Para que se coman ahorita un taco, tío Felipe. Gracias. Ahí está. Gracias. Sí. Ahí viene tío Felipe. Le digo, tío Guadalupe le cuesta caminar más a él. Sí. Ahí ya viene tío Felipe. Muy bien. A comer pollo, eh. Ahora sí. A darle al pollo ya casi está listo. Ah, ya. Sí, ya casi. Gracias. A usted también por recibirme aquí en la casa. Ah, cuánto gusto que vienen ustedes aquí y yo. Son ustedes hermanos. Y fue eso. Repetir, gracias a ustedes. Gracias a usted. Porque nos traje de comer. Así es, les traje un taco. Ah, ¿cómo? Ahora sí, pásenle para acá para que se acomode usted. Vamos a comer. Sí, pues ya va tío Felipe. Él es el que le cuesta más caminar, pues, abuelitos después ya de los 80 años. Ya por aquí están recibiendo el pollo, lo que es tía Asunción. Ahí está tío Guadalupe. Y aquí está tío Felipe. Tío Felipe. Ahora sí, a darle al pollo, eh. Pero sé que aquí se... Que me nos trajo este de comer, miren, miren. Gracias a Dios que los mandó para acá, miren. Que no sabíamos cómo nos iba a llegar la comida. Sí, de Asunción. Sí, miren. Gracias, le agradecemos todo lo que nos trajeron. Coman su pollito. Gracias a Dios. Ahora sí. Muchas gracias al señor. Ahora sí. Sí, muchas gracias. Sí. Gracias. Ahí está el pollo, señor Felipe. Mire, mire usted. Mande. Ah, gracias. Ay, para ver si lo sabe. Es una bolsita de... Es como... Chicatana. Chicatana. Para la salsa. ¿Qué? ¿No saben comer? Claro. Sí, en salsa. En salsa. Sí. Sí, en salsa. Así es que salieron... No, 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 miren. Muy sabrosas, saben, las chikatanas. Sí. Gracias. Sí, a eso le digo que es para que lo prueben más. Sí. Ya el que menos ha hablado es Tío Guadalupe. Mande. Para que tomes tío un cafecito. Gracias, Tío Asunción. Yo de esta forma los estoy acompañando, eh. Ya a Tío Felipe le está dando duro y parejo al pollo. Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. Hay que entrarle. Después de que me la encontré bien lejos, de hecho, iba a estar llegando rumbo a Salchila, pero no es que yo exagere, pero para llegar en carro nos tardamos casi una hora de Asunción. Se va bien lejos, se va bien lejos, Tío Guadalupe. Se va bien lejos. Sí. Así es la necesidad de uno, pues. Así es, sí. Sí, mire. Sí, es por eso. Ir el pollo. Sí, vaya. Muchísimas gracias a que nos trajeron alimento porque de veras que no va a ver. Pues no tiene nada de comer. Voy a comer mis tamales, los que me dio. Sí, sí, comiste. De frijolito. Sí, así es. Y con la hoja santa, ¿verdad? Ajá. Oye, erba santa, como la llamamos. Órale, con permiso a este Asunción. Sí, sí, sí. También le voy a entrar. Sí, recibe este, recibe este su alimento. Gracias. Sí. Pues ya lo estoy partiendo porque a darle. Ok, dijo Tío Felipe, ok, dice luego. Que es la chikatana, se prepara en salsa. Estas son como tostadas, las pasas están en el comal, ¿verdad? De Asunción. Ahí están las chikatanas. Sí. Ya se hace salsa. Pues estas tres van para adentro. Órale. Oigan, están bien sabrosas estas chikatanas. Sí, son muy sabrosas, muy ricas. Ya tenía rato que no las había probado. Que vienes a probarnos aquí. Bien sabrosas que están. Sí. Además con el... Como el chapulín. Sí, como chapulín. Y además del tamal que me invitó a usted, muy sabrosa también. Ajá. Órale. Vamos a ver que estas chikatanas saben bien sabrosas. Veo que de los tres, el que más come es Tío Felipe. ¿Verdad, Tío Felipe? Poco más o menos. Fíjese, sabroso. Qué bueno. Muy rico come, me van a comer. Qué bueno que es que hay que comer porque se necesita comer. Sí, de vida, sí. Cuando ya no les toma, ya no quiere comer, ya no. Eso sí. Que quiere comer cada ratito. Si usted le da, cada ratito quiere comer, ¿usted cree? ¿Ah, sí? Uy, se come, mi hermano. O sea, Tío Felipe es comelón. Uy, comelón, Dios mío. Mira, usted comió. Sí, Tío Felipe, pues ahí sigue Tío Felipe. Pues hoy me tocó ver la mesa más pequeñita. Sí. Y mire, pues, verás que estamos muy pobrecitos. Nosotros no tenemos elegante la mesa. Porque no alcanza para comprar cosas. Pero está bonita su mesa, Tío Asunción. Sí. Está bonita. Sí, pero ahí está. Sí, bueno. Sí, por aquí después de haber encontrado a Tío Guadalupe, ahí en la carretera, pues ya estuvimos con ellos platicando ahí, tres hermanitos. Ya cada quien tiene más de los ochenta. Gracias. Ahí está la ayuda, tía. Sí, más gracias. Mil pesos. Ah, gracias a ustedes. Gracias. Sí, Tío Felipe. Sí. Gracias, sí. Ahí luego pasa a visitarlo otra vez, ¿eh? Gracias, sí. Oiga, ¿qué se basta de comprar con esos mil pesos? Ah, de comer. ¿Más de comer? No, ya ve qué cosa, también no sé. Es que vi que sí le entró este sabroso al pollo. Ah, no, eso sí me gusta. Le gusta comer mucho, ¿verdad? Lo bonito es comer. Lo bonito es comer, primero Dios. Eh, Tío Felipe. Porque si no hay de comer, yo para qué decirme. Comer unos tacos de frijoles, ok. Eso, ok. Sí, Tío Felipe. Bueno, mire cómo. Muchas gracias a ustedes. Sí. Que nos trajeron algo para comer. Así es, Tío Felipe. Gracias a usted también. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Armando. 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 ¿De Etla? No. Sí, del distrito de Etla. Gracias, Armando. Gracias, voy a pasar a Etla. Ah, bueno, por ahí lo espero. Voy a ir lejos. Sí, estamos como una hora, hora y media. En carro. Así es, en carro. Está bonito, ¿eh? Está bonito. Está bonito. Está bonito. Etla. Etla. Ya pasé como fui a México y se ve el pueblo. Sí, se ve el pueblo pasando. Bonito, sí. Entrando por la autopista. Eso, mero. Sí, Tío Felipe, mire, con permiso, voy a seguir aquí con su hermana, voy con Tío Asunción. Con permiso. Bueno, Tío Asunción, ya les puedo estar platicando ahí con Tío Felipe. Sí. Pues también le voy a dar a usted mil pesitos. Sí, gracias a él, que me mandaron este dinero. Muchas gracias. Sí, Tío Asunción. Que Dios tenga sus bendiciones a ustedes. Primero Dios, Tío Asunción. Y al último dejamos al que me encontré primero. Aquí a Tío Guadalupe, Tío Guadalupe. Gracias. Híjole, es que ya después lo noté más calmado de que llegamos a su casa, pero me dio mucho gusto haberlo encontrado ahí trabajando, deseándole pues que le vaya bien siempre. Ahí en su manita tiene este mil pesos, pues yo ya estoy finalizando esta visita, este encuentro que hicimos, créanme que yo vuelva a regresar a verlos. Tengieron ustedes la despensa, le agradezco mucho que sí, lo mandaron, esa gente que diste de Estados Unidos, pues lo bendicen en su camino, en su, donde quiera, que anden cada minuto, segundo, porque lo cuide, Diosito lindo, a esa gente pues que tiene caridad, con los pobres pues, Diosito, Diosito que los cuide, fíjese en las bendiciones de Dios, donde quiera pues. Sí, Tío Asunción. Sí, sí. Gracias. Gracias que yo, sí, estoy muy agradecida, yo no, no pensaba yo pues que iba, iba a caer estos alimentos aquí en la casa. Vieron despensas, miren pues, ya nos vieron como estamos tan tristes aquí que no tenemos pues, sí. Sí, pues es lo que veo como está, su casita. Ay, miren, tome este foto en mi casa como un tope. Pues sí, hace falta muchas cosas. Muchísimo, mucho, mucho, como ya estamos grandes, ya no pudimos hacer nada. Fíjese. Sí, Tío Asunción. Sí. Pues sí, muchas repetidas gracias a todos ustedes que nos trajeran las despensas, que nos mandaron las despensas, y Dios los bendice en su camino. Pues bueno, yo aquí me estoy despidiendo, hoy aquí con tres hermanitos, aquí Tío Felipe, ya nos dejaron las despensas. Sí, tía. Sí, tía. Ahí Tío Guadalupe y Tío Asunción. Gracias. Salga bien, que se bendice Dios en sus caminos. ¿Oye que se llama? Armando. Armando. Gracias. Que así nos comunicamos, chantichera. Marcel dijo, mentido. Ahora que estamos vivos. Así es, sí. Ya más, ya para. No, pues ya para muertos, ya para qué, como dice usted. Ya para qué. Sí, Tío Felipe. Repetido, gracias a ustedes. Gracias a usted también. Bueno, Tío Felipe. Correcto. Aiga bien. Gracias.